Por fin Sony nos mandó esto que es su lector electrónico de libros o lector de libros electrónicos que se llama Sony Reader, es la marca general de este tipo de dispositivos y en particular este es el Touch Edition. ¿Por qué es así? Bueno porque hay otro modelo más sencillito que no es sensible a la pantalla al tacto, es con botones tradicionales y este en particular si es sensible al tacto. ¿Qué viene en la caja? Bueno pues el lector, abajo viene un cable, una fundita, un pouch para que lo guardes y no lo rayones tanto y el dispositivo en sí que está... a mí no me gusta que sea todo de metal, siento como que se me resbala de repente como que un poquito de plástico no hace daño o alguna cosa, pero lo que pasa es que Sony te vende obviamente, por una módica cantidad, un estuche adicional para que tenga su tapa y lo cierres y lo guardes y lo cuides, pero bueno. Está muy delgado, este es color rojo, hay más colores, nos mandaron este. Aquí en la parte superior tiene esta entradita es para las cubiertas que le puedes comprar, el botón de apagado y encendido, una granula de memory stick y una granula de SD, incluye SD y memory stick las dos, una pluma, que un dispositivo touch que incluye pluma, para mi gusto es que algo le paga, o sea, no sé por qué tiene que incluirle pluma, si supuestamente funciona con el dedote, pero bueno. La parte inferior está un botón de reset, que tampoco me encantó, pero bueno tiene un botón de reset, entrada para cargarlo con un eliminador de 5.2 voltios, entrada micro usb para sincronizarlo y cargarlo, también por aquí se carga, y salida de audio porque también reproduce archivos de audio. Tecla de volumen, aquí atrás nada, nada más el NOM, ¿qué es NOM? Un montón, norma oficial mexicana. Cada producto que se vende en México, esa es otra historia, un día platicamos bien qué es el NOM. Vamos a encenderlo y bueno, la experiencia de uso, la pantalla no la encontré tan cómoda, en algunos lugares como que brilla mucho o refleja mucho más bien, porque no brilla, refleja. Sin embargo, bueno, es del tipo de tinta electrónica y es como decíamos sensible al tacto. Le doy aquí, home, me voy a meter. Este es el menú principal y la información que tengo aquí es, por ejemplo, libros. Hay 12 libros. Venía ya con 11 libros previamente cargados, así como un demo. Y aquí tengo yo los libros que vienen. Hay cosas en alemán, en inglés, francés, en francés, en español no viene nada, pero le bajamos un libro que se llama La mujer de mi hermano. ¿Cómo lees un libro? Le picas aquí. Está cargando. Creo que mi mujer se está acostando con mi hermano. Piensa Ignacio. Órale, bueno, ya vamos a dejar de leer esto ahorita. Tiene problemas Ignacio y la mujer. Y bueno, con esta tecla de siguiente, tú vas cambiando de página en página. Si ves ahí hay como un efectivo que se pende y se paga todo. O sea, se pone en positivo y en negativo todo. Para cambiar la página, obviamente recuerda en qué página te quedaste, puedes hacer anotaciones. Y tiene algunas otras funciones como, por ejemplo, hacer dibujos a mano. Donde yo aquí agarro y pongo aquí render. 1, A, 2, B. Y eso lo grabo. Esta era una A. Eso lo grabo en... Aquí está la goma. Ahí no está. Ah, no, esta no es la goma. Pues está la goma. Ah, no, ahí está. Yo aquí, esto es lo que quería poner es una letra A decentemente hecha. B, C, etcétera. Esto es la función que tiene el lector de libros para dibujo libre. Tienen, por supuesto, también, pues, hacer memorándum ya escritos. Donde, al accionarlo, sale un tecladito. Para eso es la pluma. Donde aquí le ponemos, por ejemplo, hola. Es lento. O sea, no es tan rápido. Done. Un problema que tiene muy grande este dispositivo, también el Kindle, es que no puedes comprar libros en la tienda en línea con más de un millón de títulos disponibles si no vives en Estados Unidos o Canadá o tienes una cuenta bancaria con tarjeta de crédito emitida allá. Y bueno, eso lo pone en... Pues no en desventaja porque el producto no tiene la culpa. Aquí tampoco es hablar de culpas, pero aquí las editoriales mexicanas o los libreros mexicanos tienen que ponerse las pilas para ofrecer los títulos en formato digital. Misma historia con la música. Ya hoy en México se puede comprar música en formato digital. Seguramente pasar algún tiempo para que se puedan comprar libros. Comprar, porque puedes también encontrar por ahí en internet varias colecciones de libros. Normalmente son muy viejos. Son libros que no tienen ya copyright, que por eso se pueden descargar. Y bueno, pues ahí los encuentras en internet y los puedes bajar a tu Sony Reader. ¿Cuánto cuesta este? La página de Sony como $4,500 pesos. Respetables. El otro, la versión que no es Touch, la versión que es con botones, cuesta menos. Creo que como $3,000. Por ahí no me da mucho caso. Pero bueno, estás checando aquí el Sony Reader en matuk.com. Mándanos tus comentarios. Ponlo ahí abajo. Tienes este, tienes otro. Tienes uno de algún otro modelo, uno de marca no conocida, no tienes ninguno, no vas a comprar, te gusta, no. Todo eso es lo que puedes comentar justo aquí abajo.